Bueno, a Racha el León, Semodús, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de la mano de la Escuela Abierta de la Ciudadanía, un guieto herritartas una ecoescola y requiere ensayo berri o netara. Lo cierto es que las cifras son, yo diría que tan absurdas, tan aberrantes, incluso tan locas, que cuesta creer que sean reales, pero son cifras que nos hablan de que en este planeta producimos suficientes alimentos para que todos y todas comamos, es más, producimos más alimentos de los que necesitaríamos para que todos y todas comamos y, sin embargo, en el ratito que vamos a estar hoy aquí todos y todas juntas, van a morir de hambre 480 personas. Se estima que 35.000 personas mueren al día de hambre. Gosea que eta gaizki elikatuta dauden pertsonak badira eta bitartean, ekoisten diren elikagallen eren bat galzen da. Hay hambrientos, hay personas malnutridas y crece el número, por ejemplo, de personas obesas, que ya dobla el número de personas que pasan hambre y a los que solo en Europa se destinan unos 700.000 euros al año. Es decir, que gastamos recursos, muchos recursos en personas que sean, digamos, sobrealimentado y no los gastamos en personas que pasan hambre o que van a fallecer por no tener alimentos. Hain, zentzuga bea eta izugarria da, neure buruari galdetzen dio dala, zergatik es gauden gehiago egitenari. Gertatzen ari dena, egunez egun, kaleetan egotea merezidu. Yo me preguntaba, leyendo el libro de Pepe Eskinas, de Jose Eskinas, si es que estamos imunizados a las cifras o al dolor. Hemos recibido tantas veces cifras deste estilo que ya no nos tocan el corazón. Si es que nos cuesta cambiar de hábitos, de hábitos de consumo, dice Mónica García Prieto, que es la periodista que acompañó en este viaje a Pepe Eskinas, que en la redacción de este libro, de Rumal Ecocidio, que el consumo es la droga legal de nuestros días y quizá lo sea. Bueno, hoy, en este ratito que vamos a compartir todos y todas, nos vamos a acercar al sistema agroalimentario, un sistema que, tal y como está diseñado y concebido ahora mismo, está mermando nuestros suelos, los está agotando, está reduciendo el número de especies, está contaminando nuestro planeta. Se estima que un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector agroalimentario y está llevando a nuestros y nuestras agricultoras a ser casi, casi una especie en peligro de extinción. Eso sí, es un sistema agroalimentario que alimenta un cambio climático que nos lleva al abismo. Badirudi, es dagoela inolako gidaririk, edo 20 sentipen hori ematen du, edo egotekotan bere poltsikora bakarrik begiratzen duen norbait izan daitekela antzeman daiteke. La verdad es que empezar así una charla y un espacio no es muy alentador, pero hay mucho espacio para el optimismo. Este rumbo al ecocidio tiene un subtítulo, que es cómo frenar la amenaza a nuestra supervivencia. Así que además de darnos una foto real, darnos datos y darnos muchos argumentos para dar un volantazo y cambiar nuestro rumbo, nuestro destino y el del planeta, lo cierto es que en esta propuesta de Pepe Esquinas también nos dice qué podemos hacer cada uno y cada una de nosotras para cambiar ese rumbo. Y quizás estéis pensando que eso es inútil y que no sirve para nada y que qué puedo hacer yo, pero lo cierto es que en los años 90 la capa de ozono estuvo a punto de desaparecer. Se estima que para 2040 va a estar absolutamente recuperada. Así que sí, se puede, sí, tenemos futuro y solo hay que saber cómo hacerlo y tomar rumbo hacia ese futuro. Enseguida vamos a saber cómo, pero antes Europa jauregui onetara no la etorrizarete en Galdetudizuegu. Autobuses, tranvías y bilzen, bicicletas. Decía que os han dado unos tarjetones para saber cómo habéis llegado a este Palacio de Europa. Es importante que lo rellenéis porque esto es un acto que tiene el sello de Roncagarbía. Es un sello que lo que dice es que vamos a compensar, que nos comprometemos a compensar las emisiones que genere este acto. Así que necesitamos saber cuál ha sido el impacto, cuál va a ser el impacto que va a tener para poder hacerlo. Así que es importante, por favor, que rellenéis esas tarjetitas. Bueno, enseguida vamos a escuchar a Pepe Esquinas, pero antes, capítulo de saludos. Saludamos a la gente de Euskal Gorra, a Mariola y Ana, que nos van a acompañar hoy. Y reciban ya el saludo de la responsable de participación ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria, la concejala Miren Fernández de Landa. Txaló, txaló, bero 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 bero, txal, mesedes. Muchas gracias. La última de este curso, casi la última, nos queda un taller para las asociaciones que vamos a celebrar este jueves 6 de junio. Y bueno, la verdad es que hoy es un honor, un honor de verdad contar con Pepe Esquinas. Como digo, remarco esa palabra honor porque estamos ante una persona con un currículum impresionante, que bueno, Nayara luego ya nos va a contar más cosas. Pero lo que es más importante, que tiene una visión de nuestro planeta y unas propuestas de solución que merece mucho la pena escuchar. Y mucho, la verdad, porque Pepe ha venido dispuesto a darnos un toque de atención y a remover nuestras conciencias. Yo hablaba con él y le decía, nos vas a agitar un poco, agítanos, para que se nos dé un poco la vuelta y pensemos sobre el resultado y las consecuencias del consumismo exacerbado que domina hoy nuestro día y nuestra sociedad. Así que bueno, tenemos que escuchar con atención y sobre todo poner en marcha los planteamientos de mejora, como él dice, del ecocidio, de la destrucción del planeta y del equilibrio natural a la esperanza. Y estamos a tiempo, como ha dicho Nayara, estamos a tiempo. Y la participación ciudadana es una herramienta, una gran herramienta para intentar frenar la tendencia que llevamos, porque no nos despistemos, está en juego el futuro de la humanidad. Esa tierra que nos han prestado y que tenemos que dejar a nuestros descendientes. No es nuestra, es prestada. Y como os decía al inicio, con esta conferencia estamos a punto de cerrar el curso 23-24 de todas las actividades de esta Escuela Abierta de Ciudadanía, que organizamos desde el Departamento de Gobierno Abierto y Centros Cívicos. Y bueno, pues por hacer un pequeño resumen, comentaros que esta temporada la escuela ha ofrecido un total de 40 actividades, en las que han participado alrededor de 2.150 personas. Por recordar las tres conferencias, la primera a cargo de Manuela Carmena, Manuela nos agitó un poco. Después Marta Carmona, con aquel libro Malestamos, nos volvió a agitar y ahora Pepe Esquinas creo que nos va a dar el último zarandeo y el más fuerte de todos. También hemos tenido charlas y eventos que nos han permitido conocer la evolución histórica de la participación ciudadana en la ciudad, desde la época romana hasta la contemporánea, desde el movimiento vecinal, pasando también por la Edad Media. También hemos abordado temas interesantes como la participación de las mujeres en los órganos de poder, la participación de las mujeres en la vida política, la socialización política de la juventud y las experiencias colaborativas e intergeneracionales en nuestro municipio. Hemos organizado cineforums en colaboración con otros servicios del Ayuntamiento que han llenado las salas y propiciado lugares para el debate. Y recordar también los talleres dirigidos a asociaciones que buscaban dotarlas de mayor capacidad de autogestión y empoderarlas en la construcción de una Vitoria Gasteiz más participativa. También hemos ofrecido sesiones formativas al personal técnico y político del Ayuntamiento y una jornada sobre asambleas ciudadanas que, bueno, vamos a intentar poner en marcha esta legislatura. Dentro de las actividades también enmarcadas en la línea de Conoce Vitoria Gasteiz, las exitosas visitas que hemos tenido a algunos espacios como Juntas Generales, la Diputación y el Parlamento Vasco y también el Ausos Auso de la Acua Arriaga. Yo quiero agradecer también la colaboración de la Fundación Vital porque, gracias a ello, hemos ofrecido la posibilidad de llevar la cultura participativa a los centros escolares y conocer desde dentro esa apasionada vida municipal. Y algo muy importante, todas las actividades son y serán gratuitas, se han desarrollado de forma gratuita. Por lo tanto, es un orgullo para mí, como concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, el ser parte de esta escuela y haber participado en algunas de esas actividades. Esta escuela es vital para construir nuestra ciudad, porque hacer ciudad no es solo trabajar o utilizar los servicios, es también aportar opinión y visión sobre los asuntos municipales y fomentar esa corresponsabilidad ciudadana, hacer una ciudadanía crítica, participativa y activa. Y de ahí el compromiso de este equipo de Gobierno, seguir potenciando esta escuela, que ha recibido ya un reconocimiento por parte de la red de ciudades educadoras y que se ha convertido en una referencia para otras ciudades. Y no quiero olvidarme de agradecer a todas las entidades y personas que nos acompañan y participan en la escuela, además de la colaboración, como he dicho, con la Fundación Vital, también a los colectivos de Saregune y Secot, al personal técnico que ha impartido alguna de las charlas, al grupo motor de la escuela, que también está constituido, además de por el servicio de participación, por colectivos y ciudadanía que trabajan activamente en el diseño y evaluación de esta escuela, a todos los técnicos y técnicas municipales del departamento, por su ilusión, por el entusiasmo y por todo lo que hacen para que esta escuela siga adelante. Así que a todos y todas, muchas gracias por hacer realidad una temporada más en esta Escuela Abierta de Ciudadanía. Uda es que netica urrera, itzarongo saitu usted gu de enbor al diberriro proposa menekín. Así que, Milla Esker, retortxe agatid, ¿Eta Nayera subida de itza? ¿Vai? ¡Sé rica suerte! Milla Esker, miren, bueno, cuando Pepe Esquinas era pequeño y se le caía una miga de pan al suelo, sus familias, sus familiares, sus abuelos, su madre, su padre, le decían que cogiera la miga, que le diera un beso y que se la comiera. Esta es la sacralidad de los alimentos. Ha sido inherente a muchísimas culturas que, conscientes de que el alimento es vida, han ritualizado, han agradecido y han bendecido la comida. Eso es algo que hemos dejado de hacer, porque ahora la comida se ha convertido en mercancía. Digamos que Pepe ya tenía plantada esa semillita o esa miguita, digamos, de honrar la comida, así que en 1977, un día que estaba cenando en Guatemala, en un restaurante, entraron dos chavales pequeñicos y le pidieron a ver si se podían comer, llevarse los restos de comida de pollo, los huesitos que él había dejado en el plato. ¿Y Pepe qué hizo? Pues les invitó a sentarse a comer con él. Y aquel también fue un poco un punto de inflexión. Pepe Esquinas, si me lo permitís, para mí es un sabio, es un referente moral, en un momento en el que yo diría que no estamos sobrados y sobradas de personas a las que mirar. Es un hombre mayor que sabe de los ciclos de la vida, no obstante es hijo y nieto de agricultores y agricultoras, ingeniero agrónomo, humanista, doctor en genética y máster en horticultura, y durante más de 30 años ha estado en puestos de relevancia en la FAO, que ya sabéis que es la organización que tiene la ONU para la agricultura y la alimentación. Bait, urte asko eman ditu faon, nazio batuen erakundean, eta akordio garantizu asko lortu ditu, edo zituen. Eunda hogei herrialde visitatu ditu, eunda hogei herrialde baino gehiagotan egonda, eta bertan gozea, helikaduran, ekasaritza, edo klimaldaketari buruz asko ikasidu. Pepe podría haber tirado la toalla. Llegados a este punto, y con la edad que tiene, si me lo permito, pues podría haber dicho, mira, yo que sé, que los que vengan a reen, o no sé, yo ya voy a pensar en otras cosas, pero no. Pepe pensó en su hija, en Clara, pensó en quien tiene cierto grado de conciencia de lo que está pasando, y pensó en quien no lo tiene. Y aquí está, como decía Miren, la concejala, sacudiéndonos, y sobre todo diciéndonos que estamos a tiempo de reaccionar, que yo creo que es con lo que también nos vamos a quedar hoy todos y todas, que solo hace falta conciencia, mucha, y voluntad política. Con vosotros, con vosotras, Pepe Esquinas. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues tengo que decir que me siento un poquito o mucho abrumado. Me habéis hecho tantos halagos que digo, bueno, ¿y por qué? Y abrumado también porque me encantaría, además, poder dirigirme a vosotros, tanto lo que ha hecho Nayara, en euskera y en castellano. Desgraciadamente no conozco el euskera, entonces lo vamos a hacer en castellano. Quiero agradecer ante todo al Ayuntamiento y sobre todo a la Escuela Abierta de Ciudadanía. Muchas gracias, Miriam, por esta oportunidad maravillosa. Quiero agradecer también a los partidos de la oposición, a Mancay y a Itor. En ese sentido, tengo que decir, y es muy importante, que el tema del cambio climático, la verdadera amenaza de la humanidad, el calentamiento global, las pandemias, que todos forman parte de una misma cosa y lo vamos a ver de alguna manera, no es un tema de izquierdas o de derechas. Es un tema de supervivencia de la humanidad y subrayo la idea de la humanidad. Porque, bueno, aquí dicen, bueno, aquí el planeta se va a acabar, es que no, el planeta, no os preocupéis, que no se va a acabar, ni mucho menos, el planeta sigue. Porque el planeta Tierra tiene 5.000 millones de años y la vida sobre la Tierra tiene 3.000 millones de años. Y la especie humana es una de las últimas que ha llegado hace no más de un millón de años. En otras palabras, si estuviésemos hablando de un año, lo que nosotros consideramos un año de calendario, y el planeta Tierra hubiese aparecido el 1 de enero, el ser humano hubiese aparecido hacia las 12 menos 10 o menos cuarto del 31 de diciembre. Por lo tanto, es una especie más. Y ha habido, dicen, no, es que ha habido otros cambios climáticos. Sí, no estando el ser humano aquí. Pero es verdad que se estudia la historia del planeta, pues ha habido algunos cambios climáticos. Pero no olvidemos que todos ellos se han llevado por delante más del 90-99% de las especies que había. Luego la vida ha seguido y se ha seguido evolucionando. Es evidente que en este caso una de las que se llevaría es la nuestra, porque además si nos comportamos como un virus con el planeta, pues lo mismo que hacemos nosotros con el COVID, el planeta también nos expulsa a nosotros. Entonces, lo que está en peligro no es el planeta, es la especie humana, es la supervivencia del Homo sapiens. Bueno, dicho eso, quiero agradecer también a los que sé que han colaborado con nosotros, con vosotros, especialmente a Vico, a Javier, que es un gran amigo de hace tiempo, a José Ra y a todos los demás. Y agradeceros a todos. Yo lo que quisiera en este tiempo es intentar compartir con vosotros conocimientos. Y desde ese punto de vista, tú decías antes, mire, Nayara también, la importancia del campo, de la agricultura. Bueno, yo creo que el mejor maestro que he tenido nunca ha sido mi padre y la mejor universidad, el campo. Y en ese sentido, recuerdo una frase de Cicerón de hace dos mil años, cuando decía, la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre. Es decir, la agricultura, no la agroindustria, se ha quitado la palabra cultura, lo cual me parece muy serio porque la agricultura va unida a la cultura rural y va unida a la propia naturaleza. Bueno, entonces, como decía, conocimientos en ese sentido, sean académicos o sean de este otro tipo y yo honestamente pienso que no es que haya que contraponer unos a otros, sino que es la sinergia entre la ciencia, la tecnología y los conocimientos tradicionales los que deben mostrarnos el camino. Compartir experiencias y en ese sentido, pues mira, más a ver le hablo por viejo que por diablo. Yo tengo casi 80 años ya y, bueno, he tenido la suerte inmensa de haber estado trabajando en una organización, como decía Isenafo, donde me ha permitido visitar 120, 130 países y eso te da una perspectiva sumamente interesante porque ves como de situaciones, yo recuerdo en los años 70, cuando viajaba por primera vez a estos países, cada cultura era distinta, cada civilización era distinta, todo era, estaban siempre adaptados a las condiciones climáticas, a las condiciones de Áfricas, en cada país las cosas eran distintas. Sin embargo, cuando he viajado ya en los últimos años me doy cuenta cómo todo evolucionó de tal manera que ha ido convergiendo, incluso los sistemas agroalimentarios adaptados a esas condiciones eran completamente distintas, las formas de alimentarse, las formas de producir. Hoy lo que ves es, por el contrario, que todo tiende a la misma cuestión y yo lo veo siempre como si fuese una especie de, cada civilización, cada grupo local, cada etnia tiene su sistema de prueba y error y así van avanzando. ¿Y qué ocurría? Pues que en todos los casos se cometían errores y cuando había un error principalmente de convivencia o de relación con la naturaleza a la que el ser humano pertenece, la naturaleza no nos pertenece, como decías tú, dice un proverbio africano, la tenemos en préstamo de nuestros hijos. Cuando entraban en conflicto con la naturaleza esa cultura desaparecía o en conflicto con otras culturas, incluso el Imperio Romano desaparece, no pasaba nada, perseguían otros para sustituirlo. El problema del mundo actual es que al haberse globalizado esa cultura lo que está ocurriendo es que estamos haciendo un único experimento de prueba y error a nivel global y si entramos en conflicto con la propia naturaleza no hay otra cultura para sustituirla, no hay otra civilización. En este momento estamos todos embarcados, estamos todos en la misma barca y si se da un agujero me da igual que el agujero esté en España, en Estados Unidos, en África o en Asia. nos vamos todos a pique. Esto quizás lo que vamos a hacer y lo que hago de hecho en el libro de que os hablaba antes Nayara es un poco el ver de dónde venimos y venimos de esa inmensa diversidad de lenguas, de culturas, de agriculturas, de cultivos, de formas de alimentación, de formas de vivir y de estructuras políticas y dónde estamos en este momento estamos convergiendo hacia una única sistema de prioridades y de culturas y entonces a dónde estamos yendo porque vamos estamos caminando de la diversidad a la uniformidad y la uniformidad es siempre vulnerabilidad y tú no tienes la selección natural no puede actuar si no hay diversidad porque qué se selecciona si todo es igual. Entonces, esa uniformidad es la que nos está llevando yo creo que de manera muy clara hacia ese ecocidio del que llevaba antes. Ahora veremos el cómo. Realmente es verdad que la población humana ha crecido y muchos dicen no, claro, es que es insostenible porque somos X millones. Bueno, os decía antes Nayara, cuidado, que no es que no haya comida para todos. Estamos produciendo hoy en el mundo el 60% más de lo que se necesita para alimentar a toda la humanidad. El problema no es la falta de alimento y quien diga eso está mintiendo. Así de rotundo quiero ser. El problema es el desperdicio, el consumismo innecesario que está llevando a que un tercio de la producción mundial de alimentos termine la basura. No digo que sea todo culpa nuestra, pueden ser también los supermercados, pueden ser los restaurantes. A veces se pierden y se desperdician en los países sobre todo más pobres porque no tienen refrigeradores, pero evidentemente esto tiene una implicación muy fuerte en el planeta como veremos ahora después. Entonces, todo esto lo que nos lleva es a un uso de unos recursos naturales que no tenemos. Los recursos naturales limitados y perecederos para uso y disfrute de esta generación y todas las que vienen detrás han pasado a ser y esto es a mi juicio muy importante porque esto eran hasta ahora bienes comunes de la humanidad. Hablo de tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, minas, todo esto en la materia prima necesaria. La agricultura no es ni más ni menos que usar esos recursos naturales aplicando tecnologías nuevas o modernas para transformarlos en alimentos. Bien, todos estos recursos paulatinamente están siendo como son escasos, como hay mucha más demanda, no siempre por necesidad, pero hay mucha más demanda, pasan a ser apetecibles y se están privatizando y la privatización de esos bienes comunes de la humanidad hasta ahora lleva necesariamente a la especulación y a la contaminación de los mismos. Pero claro, el problema es que si nosotros decimos, bueno, el agua, pues bien, si resulta que antes cuando yo era niño bebíamos el agua de los arroyos no había ningún problema, ahora no puedes porque está contaminado por una serie de razones y tenemos tiempo y ya lo veremos y si no en las preguntas, pero entonces no pasa nada, voy y la compro en la tienda, aunque sean botellas de plástico que no es una buena cosa, pero la compro en la tienda. Pero claro, los animales y las plantas están bebiendo esa misma agua o cuando estamos utilizando insecticidas, pues evidentemente las abejas son insectos y van a morir también. Entonces, todo eso tiene una enorme responsabilidad de la pérdida de muchísimas especies como consecuencia de eso, pero al perderse esas especies se rompen los equilibrios naturales del sistema, del ecosistema y al romperse, el gran problema es que los ciclos que antes se cerraban, los ciclos del nitrógeno, del agua, del carbono, del fósforo, del potasio, que antes se cerraban, antes los microorganismos del suelo los transformaban, alimentaban a las plantas y estas a su vez alimentaban a los animales y los animales a su vez defecaban y volvían. Estos los hemos roto y esos gases, lo que antes debía ser nitrato y nitrito que alimentaban las plantas ahora pasa a ser NO2 o NO3 o CO2 que va a la atmósfera y esos son los gases de efecto invernadero y ese es el cambio climático. Veis un poquito que esa ruptura de los ciclos debidas justamente a la serie de circunstancias de las que os estoy hablando y que causan la escasez de recursos y al mismo tiempo provocan los gases de efecto invernadero. Este año la huella ecológica que es es un poco lo que en qué en qué momento hemos gastado en España en el Estado español los alimentos que tendrían que haber los alimentos no los productos naturales los recursos naturales que produce la tierra durante todo el año pues cada vez se adelanta más y eran hasta el 31 de diciembre después pasó a ser ya en noviembre ya lo habíamos gastado hace unos años en agosto y este año el 28 de mayo ya hemos gastado todo lo que nos correspondería hasta el 31 de diciembre todo eso se está adelantando. Entonces esos cambios climáticos a su vez retroalimentan este este ciclo un poquito infernal y es el que nos lleva a una situación cada vez peor. Dicho eso que es el dónde estamos por eso cuando hablamos de rumbo al ecocidio es verdad ahí es donde estamos en estos momentos y además con unos peligros que crecen de manera exponencial y se han quedado atrás todas las previsiones que había hace pocos años. Fijaros hasta qué punto que el secretario general de Naciones Unidas una persona que normalmente es sumamente moderado nos decía hace un par de meses hemos abierto las puertas del infierno mirando las catástrofes con los incendios en Filipinas los incendios en el Amazonas las inundaciones en Pakistán que se han llevado por delante cientos de miles de personas hemos abierto las puertas del infierno y sin embargo eso no quiere decir que necesariamente ese sea el camino nosotros hoy tenemos una capacidad como nunca ha habido en la historia para cambiar el futuro para mejorarlo tenemos una ciencia y una tecnología que son y deben ser nuestros aliados para hacer eso pero si los usamos mal lo que pueden ser es justamente unos instrumentos para abrir esas puertas del infierno pero también podemos y de alguna manera en la línea del Papa Francisco persona a la que aunque soy agnóstico admiro porque se ha comprometido mucho en ese sentido podemos transformar la Tierra en un paraíso y de eso se trata entonces ¿hacia dónde vamos? pues vamos al ecocidio podemos cambiar ¿qué quisiéramos hacer? ¿a dónde quisiéramos ir? a transformar la Tierra en un paraíso y eso ¿cómo lo hacemos? y eso es un poquito de lo que queremos hablar hoy de cómo hacemos esos cambios a dos niveles a mi juicio uno es a nivel político económico jurídico pero público en general que no depende solo de nosotros y otro es a nivel individual y entonces ahí es donde el ciudadano tiene una responsabilidad enorme y lo vamos a ver ahora después quizás os voy a dar un poquito antes de seguir adelante y entrar en estas soluciones no sé cómo andamos de tiempo ¿cuánto llevo? llevas unos 20 minutos vale no, está muy bien os voy a poner vamos a poner un ejemplo que es el ejemplo de la producción agrícola el sistema agroalimentario esto se puede extrapolar a cualquier otro sector de la producción porque todos los sectores de la producción necesitan tierra, agua y de diversidad biológica de energía para producir este micrófono estas butacas esos vasos que hay ahí etcétera siempre es la transformación de esos recursos naturales y por tanto son los que son limitados y perecederos y son con los que se está especulando pero vamos a hablar del sistema agroalimentario porque es el que yo quiero y el que más conozco entonces ¿qué está fallando? para que produciendo mucho más de lo necesario mueran al día como consecuencia del hambre y la malnutrición 35.000 personas o sea cinco veces más de los que en el peor momento de la pandemia del COVID morían por COVID o sea que la verdadera pandemia cuidado es el hambre con la diferencia que los muertos no son los otros y que el hambre no es contagiosa pero la verdadera pandemia está ahí entonces ¿qué está pasando para que eso ocurra y a dónde van los alimentos que se producen y no se consumen? y entonces hay una serie de estudios muy claro con cifras yo os voy a dar cifras sacar las conclusiones que queráis yo no quiero guiar necesariamente aquí pues mira un tercio de esa producción mundial 1300 millones de toneladas métricas de alimentos son los que os decía a nivel mundial se pierden o se desperdician en unos países por falta de infraestructura en otros sobre todo en Europa porque se despilfarran en Europa 89 millones de toneladas métricas en España 7,7 millones de toneladas métricas lo que significa que en España unos 160 kilos por habitante y año se pierden y se desperdician y una gran parte va a la basura y atentos en España el 30% de esos alimentos va en envase sin abrir porque ha caducado y aquí hay una responsabilidad personal de cada uno de nosotros que compramos más por si acaso y luego si no se tira tú decías Nayara cuando se me caía un trocito de pan y mi abuelita decía Pito cógelo bésalo y cómetelo porque era sagrado hoy estamos tirando el jamón de jabugo porque ha caducado entonces ahora esto podéis decir sí está bien pero ese espilfarro al fin y al cabo qué relación tiene con los cambios climáticos qué relación tiene con el planeta pues mira la producción del sistema que tenemos hoy sistema mundial porque yo creo que este ha sido el gran fallo es buscar recetas únicas para un mundo diverso antes había recetas locales en cada lugar un poquito distinto pero este sistema actual lleva a emitir cada año 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero o sea el 29% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático si consideramos solamente los alimentos que vamos a producir pero no van a llegar a ninguna boca están emitiendo en su producción el 10-12% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático y hay más para producir los alimentos que no se van a comer nadie estamos utilizando 1.400 millones de hectáreas lo que equivale a 28 veces la superficie de toda España si es que toda España fuera fértil para producir lo que no va a llegar a ninguna boca estamos utilizando la cuarta parte del agua dulce del planeta para producir estos alimentos distribuirlos y transformarlos estamos utilizando 300 millones de barriles de petróleo el alimento medio que llega a nuestras bocas en España igual en los otros países pongo España porque está más cercano en el estado español el alimento medio que llega a nuestras bocas ha recorrido previamente entre 3 y 4 mil kilómetros estamos comprando las chuletitas de corderos de Australia o de Nueva Zelanda las pipas de girasol de China los piñones de Italia que previamente los hemos exportado al por mayor y luego nos lo venden ya al por menor es una cosa un poco ridícula no tiene ningún sentido yo hace una semana en Córdoba que es donde vivo actualmente buscaba en las fruterías cerca de casa ni siquiera en los grandes supermercados manzanas españolas no no había manera las había francesas belgas etcétera pero no españolas es absurdo cuando realmente podemos comprar alimentos de cercanía y no al no viajar tanto los alimentos pues realmente sería factible el expulsar menos CO2 a la atmósfera fijaros hace unos años chocan dos grandes camiones en la frontera en Portbú frontera entre Francia y España uno de esos camiones venía de de Dinamarca no de Holanda bien digo entonces venía de Holanda para España el otro iba de España para Holanda se desparraban sus mercancías ¿sabéis que contenían? a ambos a ambos contenían tomates lo mismo pero ¿qué sentido tiene esto? fíjate cuando yo leía esta noticia estaba comiendo con un amigo mío que es economista economista neoliberal una bellísima persona además y le digo oye que esto es insostenible esto destruye la economía y él me hizo una reflexión diciendo no, no esto es muy bueno para la economía ¿cómo? sí, Pepe porque cuanto más se vende y más se compra más sube el PIB producto interno bruto yo digo no me lo puedo creer pero claro me dio después varias razones yo lo busqué en los libros entendí lo que era el PIB y digo pues es verdad más sube el PIB y si nosotros ahora en vez de estar aquí escuchando atentamente pues esto Miriam nos hubiese comprado unas cuantas botellas de whisky nos hubiéramos ido a la carretera interrumpir hubiéramos hecho un botellón hubiéramos interrumpido el tráfico y pasan dos o tres camiones y se llevan por delante unos cuantos seis van al tanatorio y doce al hospital pues sube el PIB sube el PIB pero ¿cómo es posible que estemos midiendo el desarrollo de los pueblos a través de una medida que lo único que mide es el crecimiento económico y muchas veces puramente mercantilista? no tiene ningún sentido este es el tema y entonces hay ahí una serie de problemas de fondo en los que no reparamos porque es necesario tiene que ser así no tiene que ser así y de eso va justamente lo que yo trato de desarrollar en el libro este ¿qué es lo que ha pasado entonces? porque además tú decías antes lo de los alimentos la obesidad estamos en estos momentos yo hablaba de que un tercio se pierde y se desperdicia o termina en la basura pero es que casi otro tercio lo tiramos como basura a nuestros estómagos en forma de la malnutrición grasas saturadas etcétera y esto ha hecho que las enfermedades que se llaman no transmisibles porque no son transmisibles ni genéticamente ni por infección crezcan estoy hablando de la diabetes de las cardiovasculares de los cánceres etcétera que tienen mucho que ver con el tipo de alimentación que estamos teniendo y para curar las enfermedades provocadas por esa mala alimentación los países de Europa gastan al año 700.000 millones de euros que es 12 veces más que el coste de la PAC el programa agrario común no sería mucho más lógico el utilizar la PAC y el utilizar esos fondos para evitar estos problemas de salud ¿qué hay detrás? ¿por qué esta serie de sin razones que hacen que este sistema no es sostenible no es eficiente excepto para unos cuantos no es justo no es saludable pues está eso justamente que antes el alimento era sagrado era la base de la vida y ahora el alimento es una pura y nuda mercancía y al que produce primero no le vemos la cara pero es que justamente a él no le importa que el alimento nutra o no lo importante es vender cuanto más se vende y más se compra más sube el PIB y si eso lo tiras o no lo tiras o te hace daño o no te hace daño eso no es el problema creo que los poderes del Estado los poderes públicos en general si tiene una obligación de asegurarse de que todo esto tiene una cierta racionalidad a través de la zanahoria incentivos o del palo que serían las multas pero es evidente que tiene que tenerlo bueno aquí podríamos hablar muchísimo más profundizar mucho más de que una de las causas es esa mercantilización de los alimentos que el alimento sea una mercancía pero podríamos hablar otra es esa uniformidad uniformización entonces para mí las soluciones es localización diversificación y sinergia sinergia entre los conocimientos tradicionales de nuestros antepasados y las nuevas tecnologías y ciencia no los desarrollo más porque no tendríamos tiempo ahora en todo esto dentro del sector agroalimentario pero también en otros sectores ¿qué podemos hacer nosotros? ¿cómo ciudadanos? yo creo que podemos hacer mucho mira ya de hecho hemos hablado de algunas de las cosas yo recuerdo yo estuve representando a la FAO en la primera cumbre de la tierra en Río en 1992 y allí el eslogan que sigue siendo muy válido hoy es piensa globalmente y actúa localmente no se trata solamente de saber cuánto agua gastamos no gastemos más energía de la necesaria no dejar las luces encendidas no tener el aire acondicionado innecesariamente por supuesto que eso sí pero además en una sociedad de consumo como la actual el consumo no es un acto inocuo el consumo es un acto político y entonces ser responsables como ciudadanos y cuando vas a la compra no comprar más de lo necesario para después tirarlo a la basura y es más no solamente es cuánto compras que ya es muy importante sino qué compras entonces cómo podemos hacer para comprar productos como dice este carlo petrini el presidente de slow food internacional que sean buenos pues tienen que ser buenos de calidad tanto los de alimentación como cualquier otro y tienen que ser buenos para el paladar y nutritivos él dice si yo compro un vino que es muy ecológico pero sabe a caca sabe a caca punto no hay vuelta de hoja tiene que ser bueno pero además tiene que ser él dice bueno lo limpio y lo justo limpio desde el punto de vista medioambiental que se haya producido sin dañar los recursos naturales del planeta que son los de nuestros hijos y justo que se hayan producido pagando salarios justos que no sean esclavitos los que lo hacen o niños pero además yo añadiría dos cosas fundamentales que sean en la medida de lo posible cercanos locales y estacionales no tiene sentido comprar aquí las fresas que vienen de Chile porque aquí no se producen en este momento no compremos lo de esta eso no quiere decir que una vez al año no te permitas el lujo de comprar otras cosas no hay que ser tan ortodoxos pero tampoco como norma y actualmente lo estamos tomando como norma entonces esto es un poco en definitiva yo lo resumiría que seamos capaces de transformar de una manera pacífica nuestro carro de la compra en un carro de combate por un mundo mejor por un mundo sostenible pensando en nuestros hijos y en las generaciones futuras eso es en definitiva lo que yo os diría en este sentido es un poquito no sé si conocéis el cuentito del colibrí hay un gran fuego en el bosque todos los animales huyen despavoridos menos un colibrí el colibrí va al lago coge una gotita en el pico sube arriba y la echa sobre el fuego y vuelve al lago coge otra gotita y la echa sobre el fuego y así varias veces en una de ellas se encuentra el elefante que va huyendo despendolado y que dice colibrí pero que diablos haces escapa y dice no no estoy intentando apagar el fuego pero tú quieres que lo vas a conseguir yo hago mi parte tenemos que hacer nuestra parte ahora otra cosa es ¿es eso suficiente? porque muchos dicen vamos que las políticas en efecto no en absoluto es suficiente pero es necesario ¿sí? ¿por qué digo no no es suficiente? bueno pues porque hay una serie de cosas políticas que hay que cambiarlas no cabe ninguna duda y de normas legales y de formas de entender el mundo económicamente hay una serie de cosas que tienen que cambiarse ¿podemos influir nosotros en eso? rotundamente sí ¿de qué estamos hablando? pues vamos a ver esto primero de la agenda 2030 la tan denostada la agenda 2030 hay un grupo de negacionistas que yo diría y en esto salgo al paso de cualquier cosa para mí en estos momentos un negacionista o uno que dice no a una agenda 2030 que ha sido negociada por todos los países del mundo y consensuada por todos los países del mundo norte, sur, este, oeste ricos y pobres o es un ignorante o es un ambicioso económico cortoplacista o es un demagogo político no 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 puedo encontrar otra explicación y no veo a nadie que me pueda dar razones en contra dicho esto la agenda 2030 es necesaria absolutamente sí es suficiente absolutamente no es necesaria porque ha sido el mínimo común denominador en que todos los países se han puesto de acuerdo en esos 17 objetivos de desarrollo del milenio para que esos posibles agujeros del planeta tierra se tapen y que entonces la barquita tierra no se hunda y tengamos el fin del titánic por eso es necesario ahora nos está marcando el rumbo no necesariamente qué le falta a la agenda 2030 pues mira os he dicho y esto es muy importante que fue el mínimo común denominador porque hubo consenso de los países pero es que hubo muchas cosas en las que no había consenso y todas las cosas en las que no hubo consenso es donde entraban en conflicto economía y ecología y hay una serie de problemas intrínsecos al propio sistema socioeconómico y político donde el consenso no era posible y esos huecos esos agujeros esos agujeros negros yo diría son pues ya hemos identificado uno el PIB producto interno bruto ¿es posible cambiar el PIB? claro que es posible ahí tenéis un país que se llama Bután que usa el FIP felicidad interna bruta y que cuando en el año 99 dijo en Naciones Unidas en Nueva York señores es que el PIB lo tenemos muy bajo y mi país es un país muy desarrollado entonces ¿y usted qué propone? pues el FIP entonces los países se rieron pero entonces vamos a hacer una prueba vamos a ver si es posible estudiar indicadores del FIP y cuando se buscaron y se aplicaron resulta que Bután era el tercer país más desarrollado del mundo y España Francia o Estados Unidos no pasaban a la cola pero pasaban al punto 30 o 40 entonces se echó tierra encima eso no quita que el programa de Naciones Unidas para el desarrollo no siga publicando cada dos años no siga publicando cada dos años un informe sobre la situación del FIP en el mundo entonces este es un caso es un ejemplo y hay soluciones y ahí os podría hablar mucho más incluso de un discurso muy bonito de Robert Kennedy el hermano del presidente John F. Kennedy cuando él era candidato a la presidencia de Estados Unidos que define muy bien los problemas que había con el pero bueno vamos a ver otro problema es las generaciones futuras porque en un sistema que es el menos malo de todos los sistemas la democracia y el mercado son los menos malos o los mejores de cualquier sistema pero tenemos un déficit las generaciones futuras no votan y no consumen por lo tanto sus intereses no están presentes en el mercado ni en la democracia eso es factible el resolverlo lo es y entonces en el sentido ahí proponemos algunas cosas que algunos países ya están desarrollando en el caso de la democracia pues la justicia intergeneracional pero sobre todo y mucho más cómodo que eso de los derechos de las generaciones futuras está tener en los parlamentos y en los órganos representativos a nivel nacional regional e internacional la figura del defensor de las generaciones futuras lo mismo que hay un defensor del pueblo que en principio deberían de ser todos los parlamentarios porque los ha elegido el pueblo un defensor de aquellos que no han nacido y no pueden votar y que frente a cada ley a cada normativa van a decir cómo va a afectar esto a los que yo represento aquí van a decir otro o la necesidad de hacer converger economía y ecología dos palabras que en griego tienen la misma raíz y el mismo significado la gestión de la casa de la casa grande y de la casa pequeña la casa grande es la tierra Aristóteles lo sabe en ese sentido y que hoy se han divergido tanto que es irreconocible hay que hacerlos converger de nuevo el precio económico debe incluir el precio ecológico es necesario o el ecocidio que es la destrucción de nuestra casa a la tierra tiene que ser considerado jurídicamente como un crimen contra la humanidad y juzgable en el Tribunal Internacional de la Haya se han hecho avances en esa dirección y hay una serie de movimientos en esa dirección pero vamos quizá demasiado despacio o una reforma de Naciones Unidas Naciones Unidas es necesaria absolutamente pero Naciones Unidas es suficiente no porque una organización que nace con el objetivo principal era nosotros los pueblos del mundo cuando se crea en el año 45 hemos decidido sustituir los cañones por el diálogo santo y bueno era después de la guerra mundial pero sin embargo no es nosotros los pueblos del mundo es nosotros los gobiernos del mundo es una organización intergubernamental lo cual es necesario también pero hay gobiernos que no son democráticos u otros que tienen intereses cortoplacistas o intereses nacionales por encima de los intereses mundiales entonces lo mismo que ocurría en la Unión Europea en un primer momento eran solo los gobiernos en la Unión Europea se corrigió ligeramente el tiro dando paso a los pueblos a través de el Parlamento Europeo y hoy el Parlamento Europeo es el contrapeso de la Comisión y del Consejo de Europa bien pues de la misma manera necesitamos un Parlamento Mundial donde el veto no sea posible pero un Parlamento Mundial que actúe como contrapeso de Naciones Unidas Foro de Gobierno Foro de los Pueblos la sociedad civil nosotros los ciudadanos ciudadanos del mundo porque eso es lo que somos no solamente cada vez más porque la mayor parte de los problemas que nos atañen incluidos los virus las pandemias los cambios climáticos el calentamiento global no tienen pasaporte ni entienden de fronteras hoy más que nunca somos ciudadanos del mundo bien el Parlamento Mundial es necesario yo podría entre los objetivos de ese nueva gobernanza mundial tiene que estar lo que yo llamo el objetivo SEDA S de sostenibilidad E de ética D de diversidad y A de armonía no tenemos tiempo de desarrollar estos términos pero podríamos hacerlo junto a la defensa de los derechos humanos y en esa dirección yo creo que es necesario cuidado eso desde el punto de vista de los problemas transnacionales pero sin embargo en temas nacionales en temas como la sobre la alimentación o la energía todo lo contrario cuanto más localizada esté tanto mejor cuanto la produzcamos más cerca de nuestras familias tanto mejor si se puede producir en la familia mejor tanto la energía como la comida si no vale si no tendría que ser en el pueblo en el municipio en la ciudad en la comunidad autónoma en el país y si no internacional pero son las dos cosas gobernanza mundial para unos temas localización para otros ahora todo eso depende de nosotros en última instancia fijaros lo que os digo así y os voy a contar si me lo permiten hallar una anécdota que me pasa porque yo era que era muy lejos pero yo recuerdo en el año 92 en la cumbre esta de Río de la que os hablaba antes ahí también se acuña por primera vez el término de el que contamina paga y entonces se pide a los países que desarrollen legislaciones para que todo el que use determinados recursos naturales tiene que dejarlos al nivel que los encontró y el que contamina tiene que pagar por ello y restituir esto que pertenece a nuestros nietos y entonces el único país que nada más llegara su capital hizo una legislación al respecto fue Holanda con un gobierno laboral esto fue en junio del 92 en septiembre ya tenía la ley ante el parlamento el proyecto de ley ante el parlamento ¿creéis que pasó esa ley? no no solo la ley no pasó sino que como consecuencia de ella cayó el gobierno si no hay conciencia ciudadana de que una ley es justa y necesaria eso no va a pasar nunca al revés cae el gobierno por eso digo la conciencia ciudadana es clave y una vez que se tiene conciencia ciudadana la presión política necesaria solo puede venir del pueblo solo puede venir de los ciudadanos yo en mis años en la FAO he hablado con muchos jefes de gobierno con muchos ministros y cuando le decía incluso en España en algún caso algún político de muy alto nivel decía oye es que esto que se está haciendo esta ley es injusto es que esto no puede ser así y dice no, no tienes que convencerme yo sé que no puede ser así yo sé que hay que cambiarlo entonces ¿por qué lo hacéis? sal a la calle con más y exígemelo yo no puedo si no esa presión popular es totalmente necesaria y cuando te dicen no, es que eso es una utopía hay muchas utopías del siglo pasado que hoy son realidades entre ellas la abolición de la esclavitud al menos formalmente que claro que le decían a Martin Luther King que lo de las las leyes discriminatorias de negros y blancos no se podían cambiar y era una utopía cambiarlas y le costó la vida a Martin Luther King pero se cambiaron cuando Gandhi predica la independencia de la India descalzo y humildemente incluso la desobediencia civil en un momento determinado decían que estaba loco pero él persistió y lo consiguió este Mandela con el Aperheit en Sudáfrica le costó 20 años de cárcel pero después fue presidente de su país durante muchos años y terminó con el Aperheit en fin así muchas más cosas desde el punto de vista de cambio climático niñas como Greta Zambal una niña con 15 años se sienta en el Parlamento en la puerta del Parlamento Noruego diciendo que les están robando el futuro y está sola y durante muchos días está sola y después hay 20 más 50, 100, 200 y hoy esta niña es la líder mundial de un movimiento de millones de jóvenes que se llama los viernes por el clima que en todas las ciudades del mundo se manifiesta o en muchas se manifiestan los viernes por la tarde para reclamar atención sobre el cambio climático o sea hay que ser utópicos sin duda hay que soñar sin duda dice don Miguel de Unamuno que una utopía lo es hasta que cinco personas piensan que es posible a partir de ese momento es una posibilidad y dice Napoleón que imposible es la palabra que los idiotas llevan en la mochila si alguien piensa que es tan pequeño que no puede tener un impacto en la sociedad es que nunca ha dormido con un mosquito en la habitación y si pensáis cuál es el único animal que hace huir a los bueyes es el tábano que se les mete por las narices y por otros agujeros y les hace imposible y les hace correr entonces no es el tamaño no podemos hacerlo si además tenemos la obligación de hacerlo quiere decir que todos tenemos que ser colibrí por supuesto y también mosquitos no necesariamente pero hagamos nuestra parte lo que corresponda a cada uno pero seamos conscientes de que podemos y de que es más los políticos de buena voluntad nos necesitan para poder hacer los cambios que muchas veces ellos quisieran pero no van a poder hacer bueno yo creo que si quiero terminar con dos frases de Gandhi que hace alusión a algunas de las cosas que hemos dicho mosquito y colibrí desde el punto de vista del colibrí él dice sé tú el cambio que esperas ver en el mundo y la otra frase que más hace el mosquito es la tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos pero no la avaricia de algunos gracias y no ahora bueno ahora ahora Pepe rekin itze iteco denbora izango dugu así que no es ni baina izan es gero gero sabalduko dugu galdera que iteco denbora txobat así que lo dicho ahora nos toca charlar un ratito con Pepe a todos y a todas si tenéis preguntas estupendo enseguida voy a abrir ese turno si no podéis ir pensándolas cuantas cosas Pepe yo voy a empezar por el final luego volveré a algunas de las soluciones pero cuando te escuchaba hablar de de cómo se ha intentado legislar algunas veces y los estados no han podido si no hay masa crítica digamos o masa social hola ahora la verdad es que es como un poco desolador ver que hay intentos y que no han prosperado desde el punto de vista desde el punto de vista legal tú hablas en el libro de la deforestación del Amazonas hablas de la jungla de Indonesia y dices que mientras sea legal hacerlo no importa si es inmoral y escuchando la reflexión que decías ahora más esto me venía un poco otra vez la pelota que nos devolvías al final diciendo que en última instancia sí que somos responsables porque me venía escuchando de decir bueno pero y si hacemos que no sea rentable porque como parece que ahora es uno de los únicos parámetros hablabas del PIB y de digamos las reglas del juego a un nivel macro el hecho de que tenemos muchas más herramientas pero el hecho de que no hagamos rentables todos esos productos que ahora en los que se ha convertido por ejemplo la alimentación y mucho más allá es una de nuestras herramientas de poder lo que decías convertir nuestros carros en carros de combate ¿no? así es mira en ese contexto porque claro mucha gente me dice las dos preguntas en el caso de la alimentación muy recurrentes una es pero se pueden producir de manera sostenible y amigable con el medio ambiente llámale agroecología llámale agricultura orgánica llámale agricultura biológica agricultura periurbana agricultura ¿es posible alimentar al mundo? de nuevo os doy un dato un estudio realizado por Naciones Unidas muestra si lo que tú estudias no es cuánto produce cada sistema agroalimentario y si produce más la agroindustria o los otros sino que la pregunta es distinta la pregunta es de los alimentos que no se pierden en el camino los que sí llegan a la boca del consumidor en el mundo ¿de dónde proceden? y la gran sorpresa fue que casi el 80% de los que alimentan a la humanidad provienen de la agricultura familiar y el pequeño agricultor una gran sorpresa y la segunda pregunta que está en línea con lo que tú me preguntabas es ¿pero eso debe salir mucho más caro? pues depende depende hay una serie de estudios sobre todo últimamente que tienen que ver con el precio oculto de los alimentos voy a coger uno de ellos porque traiga unas conclusiones mucho más fáciles de entender es el estudio que hace el grupo ETC en Canadá y que muestra que por cada euro que nosotros gastamos en el mercado en producir en comprar un producto de esa agroindustria globalizada que viene de miles de kilómetros de distancia por cada euro que pagamos la sociedad o sea vosotros y yo a través de nuestros impuestos estamos pagando dos euros más para paliar los efectos negativos que la producción y el consumo de ese producto han tenido en el medio ambiente y en la salud humana claro cuando eso es así entonces ¿cuál es el precio real de ese producto que yo cumplo por uno? pues resulta que es tres pero si nosotros estuviésemos pagando tres euros por ese producto no habría empobrecimiento rural no habría éxodo rural no habría España envejecida y no habría la España vaciada pero lo que ocurre es que cuando nosotros decimos y esto tiene mucho que ver con las tractoradas últimamente claro que tienen razón los agricultores que salían a la calle a decir es que no me pagan ni lo que a mí me cuesta absolutamente cierto escogemos un caso por decir uno de los ejemplos puede ser la soja la soja que estamos comprando en España en estos momentos estamos importando casi el 80% de la soja que necesitamos para nuestros animales sobre todo para las macrogranjas etc casi el 80% gran parte de ella viene de Brasil y sin embargo porque si en España se puede producir no se produce en España producirla te va a costar el doble el triple y cuatro veces más muchas veces entonces ¿cómo es posible que la que viene de Brasil te cueste mucho más barato que la que produce en casa? vamos a ver cómo se produce allí lo que se está haciendo es se está comprando estas grandes maquinarias financieras de la agroindustria están comprando miles de hectáreas de foresta amazónica se deforesta se vende la madera con lo cual ya casi se amortiza el costo a continuación se siembra aquello que tiene una gran cantidad de materia orgánica porque ha estado durante milenios con bosque se siembra soja es sumamente productivo no se necesita echarle nada una productividad enorme y durante cuatro o cinco años sigue sembrando de soja después aquello se transforma en desierto y permanecerá allí así durante muchos años pero para entonces la persona que ha invertido aquello ya ha ganado lo suficiente como para comprar las diez mil hectáreas de al lado y así sucesivamente esto tiene unos efectos perniciosos para el planeta no cabe ninguna duda pero sobre todo perniciosos para el agricultor español porque él no puede vender su soja pues no es rentable ¿qué está pasando aquí? pues que en un caso se han puesto como es en Europa una serie aparte que no hay bosques pero aún así hay una serie de normas medioambientales que dicen sí hay que producir cuanto más mejor pero de manera sostenible esas normas no existen en otros países y entonces nos llega mucho más barato por eso los agricultores hablaban de las cláusulas espejo que me parece muy bien pero claro cuando hablan de que no a los ODS o a la agenda 2030 me parece una monstruosidad pues no se trata de competir en una competencia desleal con quien está produciendo destruyendo el medioambiente sino de producir pues como se ha hecho siempre sin matar la gallina de los huevos de oro que es esa tierra fértil no sé si con esto lo que quiero decir es que los alimentos tienen que incluir el precio de la destrucción del medioambiente es imprescindible si quieres mantener el mayor tesoro que tenemos en cualquier país que es una tierra fértil capaz de alimentarte porque además esto está ligado al concepto de soberanía alimentaria ¿por qué pensáis que cuando pronto suben los precios de los alimentos la guerra de Ucrania hace que los precios de los alimentos se dupliquen en España casi? ¿por qué? justamente porque si estamos importando desde lejos en el caso de Ucrania el 60% del trigo y los cereales que usamos en nuestras granjas proceden de Ucrania y de las tierras negras de Rusia cuando hay un conflicto allí sube todo suben los prensos como consecuencia sube la carne etcétera etcétera soberanía alimentaria capacidad de producir en cercanía no nos van a afectar los conflictos exteriores y fijaros lo que dice Kissinger Kissinger secretario de Estado de Estados Unidos que muere hace unos meses con 102 años un tipo sumamente inteligente decía quien controla el petróleo controla los gobiernos quien controla los alimentos controla a los pueblos si tú pierdes la soberanía alimentaria tu capacidad de producir y alimentar a tu gente tanto a nivel de pueblo a nivel de provincia a nivel de región a nivel de país pierde la libertad tú puedes mantener un pueblo sin coches o sin teléfono pero nunca sin alimentos por lo tanto una falta de soberanía alimentaria lleva necesariamente a una falta de soberanía política ¿a quién beneficia esto? ¿quién se está llenando los bolsillos? y claro yo te escuchaba antes y decíamos que falla quiero decir viendo el mapa y la foto que tú nos haces esto no sería sostenible en cualquier digamos economía doméstica no lo haríamos ninguno en casa que un 30% de lo que generamos se tire que estemos sobrealimentando a parte de la población mientras otra se muere quiero decir cualquiera internamente en su casa no lo haría entonces la casa de todos está ocurriendo y la pregunta última es pero ¿quién se está llenando los bolsillos? y por qué los estados antes has puesto el ejemplo de la vocación de legislación que finalmente no llegó a nada pero ¿hay vocación de que se cambien las cosas? ¿no la hay o no se puede hacer nada? bueno te diría lo mismo que le dice el profesor a un alumno que quiere tenderle una trampa coge una mariposa la pone aquí y dice profesor ¿está viva o muerta? la respuesta del profesor es depende de ti se puede hacer o no depende de nosotros estamos usando muchos más recursos de los que tenemos no cabe ninguna duda yo veo siempre como un ejemplo maravilloso no sé si recuerdas este accidente de avión en Colombia donde mueren todos los que iban menos una niña de 13 años y sus cuatro hermanos más pequeños el más pequeño de pocos meses 13 años consciente de que no sabe cuánto tiempo va a estar lleva algunos alimentos y agua el agua ya está infectando llevaban agua potable y lo lleva y raciona a sus hermanos a pesar de que el pequeño llora para que les dure lo más posible y consiguen sobrevivir más de un mes en la jungla gracias a que esta niña dice lo que hay es esta es la despensa y hay que administrarlo eso es lo que no hemos sido con poces nosotros de hacer y eso es lo que tenemos la necesidad de hacer la tierra es limitada los recursos naturales del planeta son limitados y por lo tanto no podemos crecer por encima de esas posibilidades todo es caos cuando alguien te dice no entonces hay que hacer el decrecimiento cuidado con la palabra decrecimiento si por decrecimiento entendemos dejar de crecer en el consumo y el despilfarro de los recursos naturales del planeta que tenemos en préstamo de nuestros nietos la respuesta es sí pero es que eso es solamente un tipo de crecimiento eso no es el crecimiento que nos va a dar más o menos felicidad el tema es yo creo que es necesario de crecer en el consumo de esos recursos porque no podemos permitirlo no más allá pero justamente veamos la parte positiva para poder crecer en felicidad para poder crecer en contacto con la naturaleza para poder crecer en vida interior en espiritualidad si queréis no con connotaciones religiosas sino espiritualidad la vida que tienes dentro en poder crecer en los cuidados a tus mayores en poder crecer en el contacto con tus hijos con tus nietos de eso se trata y ahí recuerdo si me lo permites una anécdota que les voy a contar con una persona a la que yo quiero y admiro que es Pepe Mújica Pepe Mújica yo lo conocí en los años 90 en Uruguay hace mucho tiempo cuando él mucho antes de que fuera presidente del gobierno de Uruguay y después lo he visto hace pocos años en Córdoba en una reunión de estas que organiza la cadena SER sobre congresos del bienestar y tuvimos la oportunidad de comer juntos y estuvimos charlando y él me contaba una anécdota de que como hace unos años antes se había encontrado con un amigo con el hijo de un amigo en un aeropuerto y el chaval este que tenía 40 años se le echó al cuello y le abrazó y le dijo presidente usted es la persona más maravillosa y a lo mejor presidente oye ya no soy presidente y dice bueno pero usted ha sido el mejor y tal y cual y dice bueno pero ¿por qué dices eso? y dice bueno porque usted por ejemplo redujo la jornada laboral de 8 a 6 horas y media y esto es maravilloso entonces Pepe Mújica le respondió ah me alegro mucho de que lo reconozcas entonces ahora tienes más tiempo para tus hijos más tiempo para leer más tiempo para para reflexionar más tiempo para otras actividades que te gustan aunque no sean productivas y el otro se quedó un poco parado y dice bueno eso también pero además ahora puedo hacer otro trabajo porque me queda más tiempo y así gano más eso es lo que no tiene sentido de crecer mira alguien decía era tan pobre tan pobre que solo tenía dinero pues eso hablabas antes de la soberanía alimentaria y leyendo el libro por cierto luego va a estar Pepe fuera con libros si alguien quiere comprarlo y que se lo firme va a estar todo lo que él y Mónica García Prieto ganan además con este con este libro va destinado a ONGs de este ámbito o sea que bueno es también una manera de de echar un cable además de de informarse hablas un poco de algo que a mí me ponía también un poco los pelos de punta y que tiene relación también con la soberanía alimentaria que es la pérdida de conocimiento en el sector en el sector primario el hecho de que los agricultores y agricultoras se estén convirtiendo yo decía también la presentación como una especie de especie en peligro de extinción que no conocen tanto la tierra y los ciclos que están siendo sustituidos por agroindustria por sus máquinas por unas semillas suicidas que solo se pueden usar una vez de manera que casi nos estamos quedando o está el riesgo de que nos quedemos un poco secuestrados y secuestradas en la alimentación si yo creo que estamos llegando a un punto en el que puede producirse agricultura sin agricultores de hecho estamos al límite de eso pero claro que es lo que hay detrás de eso y porque no sé si eso es bueno o es malo quiero decir cuidado tenemos una agricultura en la encrucijada pero claro cuando dicen bueno podemos producir por cultivos aeropónicos cultivos hidropónicos sin tierra sin tierra y además yo lo he hecho en laboratorio y es factible no compensa ni siquiera económicamente pero si está ocurriendo un fenómeno peligroso y es el empobrecimiento de nuestros suelos primero digamos y antes de seguir adelante que produzcan los alimentos como produzcas y hay que consumir tres veces al día hay que comer tres veces al día producas en un laboratorio o en un campo de cultivo siempre 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 producir alimentos es utilizar los recursos naturales del planeta tierra agua aire diversidad biológica y energía transformarlo en alimentos si esos recursos naturales no existen o están contaminados o no son asequibles económicamente pues da igual que sea en laboratorio o no no lo puedes hacer pero que está ocurriendo con esos recursos naturales y vamos a ver el caso de la tierra en un datos de nuevo en un centímetro cúbico de tierra fértil el número de microorganismos que viven es mayor que el número de seres humanos que han vivido en la faz de la tierra desde que aparece la humanidad en un centímetro cúbico hoy lo que ocurre es que el 75% de los suelos cultivados del mundo están degradados que quiere decir que están degradados que han perdido esa fertilidad que han perdido muchos de esos microorganismos que un exceso y uso la palabra exceso de agroquímicos porque una cierta cantidad sí pero un exceso de agroquímicos lo que han hecho es destruir esa flora y esa fauna esa microflora y esa microfauna esa serie de microorganismos que son los que van a descomponer esas hojas esos frutos esos animales muertos esas cacas todo lo que cae y van a seguir alimentando a la planta y van a permitir que se cierren los ciclos como decía al principio hoy en muchos de esos suelos le llamamos suelos muertos o suelos degradados el porcentaje o la cantidad de microorganismos es muy bajo y entonces necesariamente tienes que darle alimentación asistida yo recuerdo hace poco en las tierras nuestras en Ciudad Real estaba hablando con un agricultor muy mayor estaba su hijo también que conoció a mi padre y que estaba paseando por el campo y me dice Pepe ¿te acuerdas estas tierras del Palmar que eran antes tan productivas y aquí sembrábamos lentejas? digo sí, sí eran las más fértiles que tenían y me dijo ahora como no le echas un montón de abono no sale nada se había destruido el suelo y en efecto necesita abono pero el que esté basado una productividad solamente en agroquímicos es un enfermo en una uci un enfermo en una uci el suelo lo necesitan las plantas no ya para alimentarse sino para que no se caigan es el anclaje en el que se mantienen pero tienes que darle el alimento a través de tubos y alimentación artificial alimentación asistida cada vez más pero es un círculo vicioso estás matando la gallina de los huevos de oro es pan para hoy hambre para mañana ¿qué ocurría antes? pues que un señor el propietario decía bueno, estas tierras son el capital que voy a dejar a mis hijos y si es preciso las dejo de barbecho si es preciso pues hago alternancia de cultivos voy a mantenerlas siempre vivas y muy productivas hoy no puede porque si intenta hacer eso se arruina justamente porque está compitiendo con productos que vienen mucho más baratos de fuera entonces hoy su objetivo es explotarlas lo más posible para poder competir con eso que viene de fuera y si es preciso las malvende para darle una carrera a su hijo y que se vaya de una puta vez del campo porque ahí es una vida de miseria entonces es todo un círculo vicioso fijaros yo no creo que ahora mismo hay muchas crisis una crisis económica una crisis financiera una crisis ecológica etcétera hay una crisis de ética hay una crisis de valores y hay una crisis de responsabilidad has hablado del carro de combate y bueno nos has invitado o nos ha dado la opción de que seamos colibríes y que seamos mosquitos estamos en la escuela abierta a la ciudadanía ¿qué más podemos hacer o qué podemos hacer cada uno y cada una de nosotros? Pues no sé yo creo que formarse es muy importante y enhorabuena a la escuela de ciudadanía porque sé que quiere formar ciudadanos ciudadanos conscientes no sólo del presente por supuesto en el presente ojalá sea un presente fructífero pero también responsables de un futuro cosa que antes no teníamos la responsabilidad del futuro hace 50 años no porque no teníamos la capacidad científica y tecnológica de hacer daño al planeta más allá de nuestros límites hoy sí que tenemos esa capacidad científica y tecnológica es un poco fijaros y yo creo que esto es importante en la escuela de ciudadanía también ser conscientes de que recuerdo a veces un chiste que me contaban cuando era niño que es el piloto que lleva un avión y se pierde y entonces informa a los pasajeros señores nos hemos perdido pero no se preocupen porque mantenemos una velocidad excelente bueno pues aquí estamos pasajeros del planeta tierra a toda leche cada vez más deprisa pero ¿a dónde vamos? ¿quién decide a dónde vamos? ¿quién está al volante de la nave tierra? y el gran problema es que quien está al volante de la nave tierra no son los políticos de un signo o de otro no son las personas es que una serie de instrumentos maravillosos y su radio instrumentos maravillosos como es la ciencia como es la tecnología como es el dinero o la banca o el mercado son los que están al volante de la nave tierra esos que deben ser instrumentos a nuestro servicio para conseguir transformar esa tierra en un paraíso para mantener un desarrollo compatible con la naturaleza para conseguir un desarrollo sostenible resulta que se han independizado y van por su cuenta no hay un culpable o dos o ocho es todo el sistema que hemos permitido que esto en escena el volante hay que recoger de nuevo ese volante y hay que incluir el elemento ética antes os decía que para la producción de este vaso o de esto o de esta mesa o de la comida necesitamos unos recursos naturales limitados y predecederos más una tecnología antigua moderna o supermoderna pero ahí falta otro elemento que es el trinomio que es a donde queremos ir y ese tercer elemento primero recursos naturales como materia prima necesaria para producir lo que sea segundo ciencia tecnología para transformarlo y tercero ética ética a donde vamos a donde queremos ir esa ética somos nosotros los ciudadanos y ese concepto de que el elemento ética que hoy más que nunca porque tenemos la capacidad que no han tenido las generaciones precedentes de transformar la tierra en un paraíso o de transformarla en un infierno es muy importante que la escuela abierta de la ciudadanía se entienda de que la responsabilidad que tenemos hoy no es solamente una responsabilidad de desarrollo horizontal de bienestar para todos de igualdad que eso también sino es también intergeneracional quien quiere preguntarle algo a Pepe Esquinas o pensar en voz alta reflexionar en voz alta bueno id calentando luego suele ocurrir que agolpáis todas en el último minuto y tenemos que cerrar entonces yo voy a preguntar otra a Pepe que se anima a romper el hielo quien esté ahí con un ron ron en la cabeza que también puede ser efectivamente una reflexión hablabas de ética y antes has hablado de bienestar a mí me dan ganas de empadronarme en Bhutan cuando vamos a dejar de medir el producto interior bruto y efectivamente vamos a empezar a medir el bienestar o cuando vamos a empezar a valorar una sociedad en la que porque no solo está el PIB es que todos los indicadores que nos vienen nos hablan de la economía va bien porque crece todo nos lleva a ese crecimiento desmedido sin nadie al volante a toda pastilla y hablabas de ética y me venía también y el bienestar y eso que has comentado antes de empezar a medir el bienestar de los y las ciudadanas que no interesa y cada vez vemos más noticias que nos hablan de que estamos mal tuvimos en la escuela abierta a la ciudadanía a Marta Carmona que psiquiatra y nos hablaba tiene un libro que se llama Mal estamos que habla de que cada vez hay más problemas de salud mental porque realmente estamos mal y que ese mal es una traslación de que estamos en un sistema que es difícil de gestionar que nos hace muy difícil el día a día los y las ciudadanas vamos a soñar Pepe cómo tendría que ser no sé ese estado en el que hay un cuidado hay un bienestar y está puesta la atención hay un marco ético vamos a soñar no mira ya hablaba antes de que la medida de nuestro desarrollo tiene que tener muy en cuenta la felicidad el bienestar y el progreso lo ha hecho algún país sí os hablaba de Bután pero os hablaría también de cómo Nueva Zelanda tiene el índice de progreso para medir el desarrollo o cómo otros países del Pacífico tienen un índice de bienestar para medir el desarrollo y cómo incluso nuestros países de nuestro entorno han incluido en el PIB algunos elementos de desarrollo social y medio ambiente muy tímidamente bueno esto tiene que ir mucho más adelante quiero decir que se puede que estamos en la buena dirección pero cuidado con la velocidad cuidado con la velocidad estamos yendo de una manera sumamente lenta y los problemas están acumulando de una manera cada vez más rápida Krauken me dice bueno pero estos problemas antiguamente la sociedad termina adaptándose y termina adaptándose a las nuevas condiciones esto es un arma de dos filos muchas de las cosas que estamos viviendo no el cambio climático tal como se está viendo hoy pero muchas otras cosas han ocurrido antes ha habido cambios a lo largo de la historia de la humanidad miles eso es evolución eso es progreso pero a una velocidad tal que era compatible con la capacidad de adaptación de nosotros al planeta y del planeta a nosotros muy lentamente miles de años para esos cambios ¿qué está ocurriendo hoy? que todo esto ocurre tan deprisa que la capacidad de adaptación desaparece que la capacidad de restituir otros nuevos equilibrios al ecosistema es imposible y fijaros lo importante que es la velocidad ¿cuál es la diferencia? os pregunto entre una caricia y un bofetón la velocidad de la mano solo la velocidad de la mano la velocidad es importante entonces podemos hacerlo sí pero hay que hacer hay que prever hay que tener ese defensor de las generaciones futuras que dice cómo esta nueva normativa va a afectar a mis nietos a mis nietos los pueblos indígenas y estuve en el año 2014 yo ya estaba jubilado de la FAO me invitaron a una reunión en Cusco de pueblos indígenas procedentes de los cinco continentes era sobre soberanía alimentaria pero se habló de muchas cosas y ahí me dieron una lección maravillosa que no olvidaré nunca porque alguien germamente bueno hizo una pregunta que yo le resté importancia hasta que oí la respuesta que es ¿quién toma las decisiones en esos grupos indígenas? y como digo había unos 60 70 grupos indígenas en distintos continentes casi todos era un grupo que yo llamaba el grupo de sabios o grupo de ancianos porque muchas de estas lenguas la palabra sabio y anciano es la misma es la misma y entonces la pregunta era ¿quién lo toma y en base a qué? y es curioso en base a qué cambiaba pero había un elemento en base a qué que no cambiaba que es una de las preguntas que se hace ese grupo de sabios es ¿cómo va a afectar esto a las siete próximas generaciones? y en otros continentes a las cinco o a las diez próximas generaciones pero siempre es a las generaciones futuras y a mí me maravillaba pensar que en nuestros parlamentos mucho más avanzados y en época de cambios climáticos no nos hacemos esa misma pregunta es más yo creo que ese es el secreto porque esos pueblos indígenas a pesar de las condiciones adversas en las que están viviendo han llegado a nuestros días tenemos una pregunta buenas tardes así igual rompo el hielo y luego más gente hace más preguntas bueno Pepe primero gracias por venir la verdad es que es un placer escucharte yo sí quería coger un poquito un hilo que has comentado por ahí pero que igual no hemos desarrollado demasiado y era todo el tema de las protestas agrícolas ahora pues para meter presión digamos porque ahora vienen las elecciones europeas y queriendo buscar algún tipo de rédito pues en estas protestas ¿no? has dado unas pinceladas de cosas que se están pidiendo como el tema de las cláusulas de espejo que me parece totalmente razonable y aquí pues conocerás también todo el tema de la ley de la cadena alimentaria que desde el 2013 ya no solo a nivel de España sino a nivel de Euskadi no se ha cumplido nunca ¿no? entonces es curioso que cuando hay dos temas tan potentes como hacer cumplir la ley de cadena alimentaria y que los productores o sea los agricultores ganaderos y aranzales también cobren precios justos por sus alimentos eso no se esté haciendo o que haya cláusulas de espejo en la que a los productores europeos les pidan bueno, perdón a los exportadores digamos que importan a Europa se les pidan las mismas exigencias ambientales o de pesticidas por ejemplo que a los agricultores europeos que eso no se cumpla y lo que estoy viendo es que tanto en Euskadi como en el Ministerio de Agricultura las soluciones es dar subvenciones dar ayudas quitar las condiciones ambientales permitir los pesticidas entonces la pregunta que te hago es ¿hacia dónde vamos? porque teniendo soluciones muy buenas ninguna de ellas se está cumpliendo y se están cumpliendo todas las malas que es dar más a los agricultores a los lobbies más antiagenda 2030 quitar todas las condiciones ambientales dar subvenciones en vez de hacer que los supermercados paguen precios justos entonces ¿qué crees que va a pasar tras el nuevo EJ ahora que vienen las elecciones europeas? porque la tendencia y la inercia es a peor gracias creo que hay varias preguntas ahora creo que se han animado la gente contestamos a esta porque es muy diferenciada te agradezco mucho esta pregunta y me parece muy importante y yo creo que dices hacia dónde vamos si no cabe duda que si se sigue esas normas al ecocidio no te quepa ninguna duda rumbo al ecocidio yo creo que es imprescindible ahora dices la cadena alimentaria para que haya precios justos ¿es factible? mi respuesta tajantemente es no mientras estemos recibiendo otros productos procedentes de otros lugares a la cuarta parte del precio ¿cómo puedes mantener? sí puedes mantenerlo a base de subvenciones ¿es eso factible? no tiene sentido no se necesita en mi opinión subvencionar a la agricultura amigable con el medio ambiente a lo mejor durante un periodo X pero no de manera permanente porque fíjate cuando yo os decía antes que el precio real el precio oculto de los alimentos que yo pago con un euro pero después pago dos euros más en impuestos para paliar los efectos negativos sobre el medio ambiente y la alimentación humana ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿a dónde van esos dos euros? ¿al Ministerio de Salud al Ministerio del Medio Ambiente? sí más o menos pero entonces ¿quién se los ahorra? la gran agroindustria internacional las grandes corporaciones internacionales entonces ¿a quién estamos subvencionando? no se trata tanto de subvencionar la agricultura de cercanía como de eliminar de una vez las subvenciones encubiertas a la agroindustria a determinado cuidado no tengo nada contra la agroindustria cercana contra la agroindustria que mantiene la soberanía alimentaria pero si esos productos kilométricos que vienen de miles de kilómetros a eso no lo estamos subvencionando eso es lo que tiene que dejar de ser ¿es eso factible? ¿es las cláusulas espejo factibles? a medias ¿cuál es el problema? que una serie de tratados de libre comercio ignoran ignoran el impacto medioambiental y sobre la salud de los productos con los que se comercian es imprescindible modificar esos tratados de libre comercio o ignorarlos aquí hay muchas acciones que se pueden hacer a través de leyes más justas esos tratados no tienen ningún sentido os digo más antes habéis hablado de las semillas suicidas y de como ha cambiado no hemos hablado casi nada de la biodiversidad agrícola que es muy importante pero ahí en la biodiversidad agrícola hay una cosa muy interesante que tiene mucho que ver con esas leyes de los tratados de libre comercio y es que ¿por qué están desapareciendo el 90% de las variedades tradicionales de los agricultores adaptadas a lo largo de milenios a las condiciones locales de cada pueblo y de cada lugar? Pues porque hay una ley que exige que una semilla para ser comercializable o comercializada o intercambiada tiene que ser uniforme y estable y entonces ninguna de las variedades tradicionales es uniforme y estable como es lógico porque esa diversidad dentro de cada variedad es lo que la planta necesita para seguirse adaptando permanentemente a las condiciones variables e imprevisibles del medio ambiente cuando yo por ley ordeno que tiene que ser uniforme y estable estoy castrando a la planta de la característica más importante que le ha dado la naturaleza para adaptarse que es su diversidad dentro de cada variedad y cuando no lo hago así esa variedad no tiene cuando aparece una nueva enfermedad no tiene capacidad de adaptarse porque todas las plantas son iguales o todas mueren o todas vivan pero no te preocupes la Monsanto ya ha seleccionado otra nueva variedad que te va a vender junto a sus agroquímicos junto a la maquinaria te va a vender el paquete para que tú hagas frente eso sí va a ser semilla patentada y muchas veces semillas suicidas en el sentido de que tiene una serie de condicionamientos genéticos que hace que sirve para hacer pan o para dar de comer a los animales pero si las siembras es estéril ¿de dónde viene eso? del artículo 27.3b del TRIPS Trade Related Intellectual Property System es uno de los tratados de libre comercio del que España y Europa es miembro y que ese artículo 27.3b te exige que todas las las variedades para que puedan ser vendidas compradas intercambiadas y sembradas tienen que ser uniformes y estables ¿por qué? es antinatura pero se hace por eso te digo que cuidado muchos de esos tratados desgraciadamente han intervenido mucho los grandes intereses del mercado internacional y de estas grandes compañías pero otro dato en ese sentido es que hoy hoy el 75% de la semilla comercial del mundo y el 63% de los agroquímicos provienen de tres grandes fusiones multinacionales la Monsanto que se unió con la Bayer la Sinyenta que se unió con la Kenchina y la Stevens que se unió con la Dow esas tres proporcionan el 75% de la semilla comercial del mundo ¿qué sentido tiene eso? más preguntas que había me han dicho que había alguna preguntilla más no os veo muy bien ¿no? ¿no se habían levantado más manos o es que lo ha resuelto ya todo Pepe en su respuesta? ¿no? por favor yo voy a pensar que que no he incentivado suficientemente los debates hacer alguna reflexión en voz alta a veces una pregunta que uno puede pensar es que esto es una tontería nunca las preguntas que más puede pensar que es una tontería son las más importantes por ejemplo ¿con quién toma las decisiones? te voy a lanzar yo una mientras ¿alguien? yo prefiero que preguntéis vosotros antes que yo ahora venga hay que apretar dos cosillas un poco que me han venido a buena pluma una pues que hay una buena noticia que es que hay gente moviéndose hay gente en nuestro territorio en Álava no sé si el dato era que se consumía solo un 3% un 1% de alimentos que eran de origen álaves pero la buena noticia es que hay gente en Álava y en Euskadi en nuestro entorno pues produciendo alimentos en buenas en unas condiciones sanas tanto para la tierra como para las personas animar a la gente a que les apoye a que apoye estas iniciativas que las vemos en el mercado jamás en un supermercado y bueno interesarse por las asociaciones también de productores y productoras como Bione Casaricha y luego por otro lado una reflexión que me ha no una reflexión no una noticia un poco nefasta que he leído hoy era pues no sé qué tipo de estudio un estudio internacional que miraba cuáles eran las marcas españolas con una percepción de la sociedad como que eran más sostenibles las tres que encabezaban no recuerdo una de ellas pero las otras dos eran Banco Santander y Mercadona bueno por un lado lo interpreto como que algo se está haciendo bien cuando todos los mayores contaminantes etcétera quieren disfrazar su producto de verde quieren lavarse las manos pero bueno por el otro lado está la parte negativa que es desinformar engañar a la gente para que se sienta bien consumiendo sus productos pensando que están ayudando al planeta cuando pues ya lo que comentaba Pepe ya que bueno el planeta va a seguir estando ahí lo que tenemos que hacer es pues organizarnos mejor para seguir viviendo y tratar de vivir lo mejor posible bueno no sé qué valoración también esta acerca del lavado verde también hace poco estaba aquella demanda entre Repsol y Berdrola para pues bueno por publicidad engañosa por cuestiones de este estilo ¿no? de lavado verde entonces pues pues bueno un poco ¿qué cosas nos puedes contar sobre esto? sobre el greenwashing dale con respecto a lo local que has dicho que es solo un 1% hay aparte de lo que os decía de que el consumo local y estacional permite que compremos cosas que han contaminado menos que son de cercanía que llevan menos preservantes y por tanto son mejores para la salud pero aparte de eso está el reinvertir en lo local porque quiere decir que esa inversión tuya redunda en beneficio económico de los emprendedores y de la sociedad local por eso eso sería añadir a ese punto con respecto a lo del lavado verde estoy de acuerdo eso está ocurriendo eso es malo o es bueno yo creo que es un paso adelante antes es que no había necesidad de vestirse de verde o de lavarse porque simplemente el hablar de verde no tenía sentido incluso en ocasiones tenía un sentido peyorativo hoy se trata de disfrazarse para decir yo soy verde soy muy ecológico ya significa que ha habido un cambio en la actitud ahora hay que desenmascarar y hay que decir es un paso bonito que ustedes tengan stands en los que venden productos ecológicos en los que venden productos verdes pero cuidado que cuando ellos están viniendo desde muy lejos no son tan verdes o que cuando ahí tienen variedades que son variedades comerciales sin sabor o sin sabor etc pues tampoco son tan verdes entonces ya hemos dado un paso adelante y desde ese punto de vista yo creo que es necesario bueno quizás eso es todo lo que te puedo decir ahora mismo que es paso a paso yo creo que es importante una cosa que sí que estaría al alcance muy fácilmente porque claro cuando te dices por ejemplo si nosotros estamos hablando de pagar el precio oculto de que el que contamina paga de que hay que tener en cuenta el precio de las cosas y no solo de los alimentos los daños realizados al medio ambiente y te dices que entonces van a costar más todo el mundo va a decir oh no yo eso no lo entiendo y eso no puede ser una cosa de la noche a la mañana tiene que ser una cosa paulatina y lo que se puede hacer desde ya yo creo que es una exigencia que debería existir en Europa en España en todas partes es que yo voy a pagar lo que marca el precio económico pero es importante que en la etiqueta figure su coste ecológico y su coste energético para indicarte cuál es el coste real de esos productos y entonces nos mentalizamos de eso habrá gente con buena voluntad que con ese paso ya es suficiente habrá otro que por razones económicas u otras razones digan yo lo entiendo pero no voy a comprar por muy contaminante que sea lo otro porque es más barato vale y luego paulatinamente se va haciendo igualar ese precio económico al precio ecológico a lo largo de 20 o de 30 años o incluso cuando hablamos de que caos lo decía antes el precio de los alimentos si por un euro estoy pagando lo que ha costado el producirlo 3 pero que caos si cuesta 3 quien va a decir yo voy a pagar 3 pues evidentemente no le conviene a nadie el tema ahí es interministerial es el sentido de que si tú tienes en cuenta que cuando tú tienes un precio agrícola estás pagando en medicinas o estás pagando en daños medioambientales una cantidad que sale de tus impuestos al final estás pagando lo mismo estás pagando 3 lo que pasa es que va por canales distintos a través de los impuestos entonces sí pero si el alimento vale más caro quien no tiene salario suficiente no lo puede pagar es verdad pero entonces no puede ser que el agricultor subvencione a los pobres que lo subvencione el Estado o que lo subvencione las autoridades a otros niveles pero si vas a dar una subvención no la hagas enmascarada da una subvención real y ya sabemos que con ese salario no te llega para comprar comidas pero no ocultemos los precios reales creo que hay una no sé si dos una seguro pregunta dos venga las dos últimas me dicen a ver vale no sé se oye se te oye bien vale yo sin más es una reflexión un poco en línea con lo que comentaba de la importancia de la presión social y de que la ciudadanía presione a bueno a los gobiernos y en general a tener una mayor atención en esto hablabais de Greta Zanberg ¿no? y los viernes por el clima y bueno yo pues quería extraer aquí ¿no? que también aquí a nivel local o a Euskal Herria ¿no? el 30 de noviembre se hizo una greva general feminista que lo que buscaba era poner en el centro del debate la gestión colectiva de los cuidados y bueno la importancia de sacar del centro de importancia la acumulación de capital o indicadores como el PIB y colocar ahí en el centro pues la gestión colectiva de los cuidados del cuidado del planeta del cuidado de las personas entonces bueno pues que también creo que es importante que escuchemos y apoyemos pues este tipo de iniciativas que lo que buscan es abrir el debate también en estos términos igual no desde el mundo de la agro ¿no? de la agricultura ¿no? de la producción de alimentos pero que también están hablando de de la importancia de la sostenibilidad de la vida y de colocar el foco en otro lado ¿no? sin más era una reflexión ¿quieres decirle algo? no que estoy plenamente de acuerdo contigo absolutamente y yo aquí se hacía otro grupo muy interesante que es el grupo de rebelión científica sabéis que ha habido una serie de científicos que en base a los conocimientos de la ciencia están haciendo una serie de manifestaciones que rayan en lo permisible y que algunos de ellos por ejemplo cuando recordáis lo de la lo que llamaron pinturas en los escalones del parlamento el 6 de abril del 22 que han pintado los leones con pintura roja es mentira lo que hicieron estos científicos fue utilizar agua con un poquito de caldo de remolacha para simular el rojo eso con un agua con un cubo de agua se echa así y se borra y algunos de estos científicos están acusados y se solicita hasta 15 años de cárcel eso en teoría se va a juzgar dentro de poco espero que no se haga espero que salga la verdad fijaros el lema de este grupo de estos grupos era es de Einstein cuando dice el que tiene el privilegio de saber tiene la obligación de informar esta es la idea el científico tiene el privilegio de saber tiene que decirlo tiene que informar la sociedad y a veces como ocurrió con la conquista de los derechos humanos y sobre todo de los derechos blancos y negros os decía antes en USA o del upper hate en Sudáfrica etcétera eso hubo hubo rebeliones sobre eso pero es que olvidamos a veces que la declaración universal de los derechos humanos en su primera parte incluye el derecho de los pueblos a la rebelión ante determinadas circunstancias y en este caso lo que está en juego no es un tema de izquierdas o derechas como decía antes es la sobrevivencia de la especie humana por eso hay que alertar y hay que hay que remover conciencias como tú decías antes hay que decir alerta que no nos discutamos si son podencos o son no sé qué otra vez galgos o podencos porque están aquí porque nos comen ya creo que había una reflexión pregunta cuando quieras a ver si tiene el botoncito no a ver a ver intervención no no se te oye pero bueno si si yo si intervención te oímos si intervención venía un poco en la línea como en las dos últimas yo creo que en estos tiempos que corren es importante apelar a la conciencia a la conciencia ciudadana porque como ha dicho Pepe Novi todos somos hijos de esta tierra todos somos hijos hijas hermanos hermanos tíos tías lo que sea y como tal creo que es importante que seamos conscientes de que tenemos capacidad no de de fiscalizar a todos a todos a aquellas personas o a todas aquellas empresas agentes que quieren intervenir en nuestro territorio y que no siempre es de una manera favorable no para para la ciudadanía y digo esto porque a veces es contradictorio o a veces yo creo que hasta desnorta un poco a la gente que haya proyectos superinteresantes para que no solo un 3% de lo que comemos en Álava sea de producto local o sea de soberanía alimentaria por así decirlo y hay proyectos interesantes para favorecer esa soberanía pero a la par en esas mismas tierras o en este mismo territorio se quiere llevar a cabo una serie de macro granjas o macro parques industriales para instalar paneles solares que va un poco en contradicción con otros proyectos para favorecer la soberanía y de ahí creo que es importante apelar a esa conciencia ciudadana o como se quiera llamar para ser conscientes de que tenemos que poder fiscalizar o decir hasta aquí cada uno desde su capacidad o desde su punto de vista y bueno era un poco comentar eso sí voy a hacer voy a complementar tu reflexión en el sentido y yo creo que de la misma manera que hemos hablado de la importancia enorme que tiene para ser libres la soberanía alimentaria la no dependencia del exterior y por exterior repito puede ser a nivel de provincia o a nivel de estado o a nivel de lo que tú quieras pero también la soberanía energética yo creo que el gobierno actual ha hecho un buen trabajo en cuanto a la transformación energética y al pasar de la dependencia del petróleo en gran parte a las energías renovables no me cabe duda pero creo también que Teresa Rivera ha cometido un gran error en cuanto al tamaño de esas explotaciones trato de explicarme hoy gran parte de esas grandes superficies transformadas de cultivos de energía a través de placas solares o en el caso del mar o en el caso de los montes de placas eólicos molinos eólicos etc está en manos de pequeños de grandes multinacionales de nuevo y cuando investigas quién está comprando esos miles de hectáreas te das cuenta que son los mismos que tenían el comercio del petróleo antes a veces con el mismo nombre y si analizas un poco más y os podría citar alguna no quiero decir nombres de estas grandes compañías casi sin cambiar del nombre eran las mismas que hace siglos utilizaban y comerciaban con la única fuente de energía que había entonces que eran los esclavos después se transforman a energía madderera y siguen comerciando con la madera después al carbón después al petróleo y ahora las renovables pero ¿qué significa eso? pues eso significa que sí puede ser más sostenible hasta cierto punto porque por otra parte todo eso está creando problemas con la flora y con la fauna cuando tienes grandes extensiones pero no existe esa soberanía yo estuve hace unas semanas en un pueblecito de la provincia de Guadalajara donde mi hermana fue médico muchos años ahora ya se ha jubilado y estuvimos visitando a una amiga suya y vimos que en el pueblo había varios miles de hectáreas de placas fotovoltaicas y estando tomando un aperitivo con ellos se fue la luz y entonces yo dije bromeando parece mentira pensando que era esporádico y dice no todos los días se va la luz varias horas y esto no eso es para exportación atentos no callamos caigamos en esto ¿qué es lo que en mi opinión en mi humilde opinión pienso que debería hacerse? tú tienes un agricultor o una agricultura familiar que tiene agricultura o cualquier otra industria que tiene una extensión de 20 hectáreas pues en una de las hectáreas cultiva energía y te haces autosuficiente para la energía que necesitas en el resto de las hectáreas que tú no lo puedes hacer porque no eres agricultor a nivel de municipio produce la energía cercana para tu municipio no dependas jamás de la energía de otros en zonas como afortunadamente en el estado español unas zonas más en otras menos tenemos grandes posibilidades de energía solar o de energía eólica y si no puedes a nivel de municipio a nivel de provincia y si no de nuevo esa soberanía subsidiaria lo más cerca posible ¿eh? y esto es compatible con exportar sí pero lo que sobra y por otra parte no pongas miles de hectáreas porque entonces sí que estás afectando no solo al paisaje a la flora y la fauna de manera irreversible sin embargo hazlo de tal manera que sean zonas determinadas pero que permiten flora y fauna y ahora otra cosa muy importante en esto está ocurriendo que también a mi juicio es muy grave y es que se están alquilando porque claro el agricultor dice no, yo no te vendo aunque me pagues mucho para la gran compañía que además tampoco quiere comprar pero cuando quiere comprar dice no, no porque a lo mejor mis hijos quieren volver al campo y entonces la compañía te dice esa gran compañía multinacional te dice bueno pero yo se la alquilo por 20, 25 años y durante entonces el agricultor dice genial porque además le pagan mucho más de lo que producía agrícolamente la tierra el agricultor ve la gran solución y la alquila por 20, 25 años ¿por qué 20, 25? y no 10 o 40 porque esas placas solares tienen una caducidad de 20, 25 años cuando pasa ese periodo están obsoletas que hay que renovarlas y entonces para colmo de males el agricultor inconsciente de eso no pone en la cláusula de su contrato que después la compañía tiene la obligación de retirarlas y reciclarlas con lo cual se encuentra el agricultor con queso ¿a dónde lo lleva? entonces ahí hay yo hago mucho el paralelismo entre soberanía alimentaria soberanía energética soberanía en todo aquello repito soberanía también a nivel de pueblo en todo aquello en lo que sean necesidades básicas del ser humano pues eso lo que decía un amuno que era utopía hasta que cinco empezaban a pensarlo y entonces era posibilidad así que seamos sí sí que estaba pensando hace un rato por alguna de las preguntas que habéis hecho me han venido dos ideas una es se ha hablado mucho de la conciencia y aquí quiero citar una frase de Taylor de Chardin que dice ciencia sin conciencia en la ruina del alma volvemos al tema de la ética y otra de las cosas que ha venido en algún momento a través de alguna pregunta he visto que podía parecer una coherencia y una incoherencia es decir si yo estoy proponiendo una gobernanza mundial ¿cómo cómo es posible que esté hablando de soberanía y de cosas cuál es la contradicción que hay entre entre esa gobernanza y y la localización de los productos he dicho un poquito de eso pero quiero citaros una frase muy bonita de Tagore Rabindranath Tagore poeta indio él dice la unidad es siempre deseable la uniformidad es siempre detestable Pepe Esquinas un fuerte aplauso para él aplausos bueno tortu terdiak ya pasatu a dira eta ahora itzi biardugu hei eskolako saio ao solo recordaros que el jueves llega Ataria el último taller de esta temporada enredados en Ataria asociándonos con la naturaleza que va a estar dedicada a la colaboración entre asociaciones y recordaros también que podéis comprar rumbo al ecocidio súper recomendable duro al principio pero uno se alivia con las soluciones y las propuestas que vienen en el libro y que además recordar que se destina también a diversas ONG sí que Pepe no sé si ya por la hora pero bueno que podrá firmar alguno y dedicar alguno así que yo por mi parte nada y es que nos vemos el curso que viene y que seáis colibríes mosquitos aplausos